Neno, y la calle Nacido el cerebro del alma, del alma Son como las flores de un día, de un día Nacido el cerebro del alma, del alma Son como las flores de un día, de un día De las mananas que moza sube y moza Y a la tarde se marchita sin suerte De las mananas hermosa, muy hermosa Y a la tarde se marchita sin suerte ¿De quién te sirve quererte amarte? Si tú tienes un poco dueño, ¿qué te quiere? ¿De quién te sirve quererte amarte? Si tú tienes un poco dueño, ¿qué te quiere? De las mananas recordarás sin suerte Mi cariño, y a la tarde se me olvidarás De las mananas recordarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás De las mananas recordarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás, muy cariño Y a la tarde se me olvidarás, muy cariño De quien me quiere quererte, amarte, si tú tienes otro dueño que te quiera De quien me quiere quererte, amarte, si tú tienes otro dueño que te quiera En las mayandas recordarás mi cariño, que a la tarde se te olvidarás de amor En las mayandas recordarás mi cariño, que a la tarde se te olvidarás de amor Lo que no nace no crecer es un niño de amor, lo que no nace no crecer es un niño de amor De quien me quiere quererte, de quien me quiere quererte De quien me quiere quererte, amarte, si tú tienes otro dueño que te quiera De quien me quiere quererte, de quien me quiere quererte, si tú tienes otro dueño que te quiera Te ruego con todo el alma que te audite, te ruego con todo el alma que te audite Te ruego con todo el alma que te quiera, si tú tienes otro dueño que te quiera, si tú tienes otro dueño que te quiera Te ruego con todo el alma que te quiera, si tú tienes tu유� baptism Te ruego con todo el alma que te quiera, si tú tienes otro dueño que te quiera, si tú tienes otro dueño que te Smeturí!? ¡Gracias!